El animal es pescador. ¿Qué come el zanate? Él es pescador. La umbrita que hay por ahí, taza la abuela. Pero también es caníbal, según tengo entendido yo, viejo. Ve, si pescan. Se comen los polluelos de otros pájaros, según tengo entendido yo. El zanate. Sí. Puede hacerlo, que sí es bandida y todo es lurraca. Ajá. Lurraca. Es bandida. Es hasta las arditas tiernas, abuela. ¿Cómo? La urraca. La urraca. Caza buena para cazar pollos. Pollos. En manada, en manada anda. O sea, que el gavilán, la urraca. La urraca come pollo igual al gavilán. ¿Qué otro animal caza pollos? Pues yo. Oye, mire, algo que le iba a decir, viejo. Que antes el gavilán, qui, 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 qui. Y ya salía la viejita. A gritarle. A gritarle. Hoy ni voy a hacer, ya aprendieron. Está calladito. Cuando viene a ver. Si ahí anda la gallina con pollitos y todo, tal vez ya la gallina lo vido. Los pollos no se esconden. Ajá. Porque se esconden los pollitos. Pero la gallina les tiene que dar el aviso. Pero el gavilán es listo, amigo. El sobón ya lo llevo. Sapeárselo, sabrán de puta. Y está un animal. El gavilán rillero es bueno también para cazar. Pero eso solo se come y deja botado. Lo demás. Y ya hay otro que le dicen corta cabeza. Pero el corta cabeza que no es el querque, pues viejo. No. El querque no. Y caza también. Pues el querque lo he visto yo, por ejemplo, cuando queman cañales. Lo más ratón anda buscando. Vaya, cuando queman cañales. Es ratonero. Ratonero, al querque. O el cara-cara. Así, cara-cara. Pero. No es ratonero. Pero ese que usted dice, ese no. No. Aquí no hay corta cabeza. ¿A dónde ha visto el corta cabeza usted? En el pueblo había. En el planito. Cuando se levantaba la gallina. Por chola que sea una gallina. Él se la lleva. Pero solo la cabeza se come y deja el cuerpo botado. Nosotros lo íbamos a ver con la escopeta. Con mi tata y todo. ¿Ustedes lo vigiaban? O sea, que ese sí hacía verilla. O sea, que el corta cabeza hacía verilla. Pues sí, porque si se comía la gallina estaba bien. No. Pero si solo la cambia. Solo el seso, cierto. Pero le dicen corta cabeza. No porque la cabeza no la corta de él. La abre bien, la destapa la cabeza y... Y deja el botado. Succionado hace. Deja botado el bolado. Sí, porque yo he visto que... Yo allá practiqué con un gavilán. ¿Qué practicó? A donde anduve yo. Iba yo acá en Grejía. Y eso fue aquí por la planta de San Luis. Iba yo a agarrar uno. Iba yo como a las... Tres de la tarde por la vereda. Y vi yo que se venía un animal... Calam. Raspando... En un palo recto. Y yo iba yo que le hacía... Que, 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 que. Qué puta es eso. Y ya vio que... Salía a disparar la ardilla. A media hasta. La vigía y el gavilán... Pasaba... Raspando a pararse allá. Ajá. Y allá se venía cuando la ardilla lo estaba disparando... Se venía. Yo me escondí. Voy a ver, dije yo. ¿Qué es lo que pasa? Que es el fin de ese animal. De repente se descuidó. Como a las 15 sobas. Se descuidó la ardilla. Y la cazó. Se tiró al suelo. Y ahí me estuve. Como media hora. Ya la había matado. La comenzó a pelar de la punta de la nariz. Y comiendo. Y va a jalar el cuero. Cuando ya la sentía yo. Que ya había comido algo. Voló el gavilán y se iba a ver la ardilla yo. Al revés la iba dejando. Pelada. Peladita. Vaya de vuelta dije yo voy a pasar a ver. Otro día. Ahí estaba el cuero. Se lo acabó volteadito. Volteadito hasta la puntita de la cola. Las uñas y todo. El puro esqueletillo. El puro esqueletillo. Era galán el gavilán. Porque yo lo vi. Y ahí me se ha engañado yo. De que yo cuando anduve en mis cacerillas. Me se engañé de varias cosas. Porque mi tata me comenzó a enseñar a la cacería. Chiquitillo. Aprendió mucho usted. Sí. Chiquitillo. Y él me decía de toda clase de animalito. Cómo se llamaba toda clase de animal. Por eso que yo conozco todita la clase de animal que hay aquí. ¿Verdad? Menos de otro país. Claro. De otro país no. Porque de otro país dicen que hay como siete clases de kuzuco. El de aquí lo conocí yo. El kuzuco coral. Y el kuzuco de uña. De la cola. Y el kuzuco negro. El kuzuco blanco. Cuatro. Pero en otros países sí sé yo que hay. Algunos que hay uno que le dicen pangolín. Porque aquel me lo demostró a mí. Pangolín. ¿Seguro? Pangolín le dicen a uno. Pero eso o sea. Ya que dicen que hay aquí y todo. No lo conocí yo. Uno que le dicen tumbo kuzuco. Es un chol. Dicen que anda solo debajo de tierra. No sale casi a flor de tierra. Igual la taltuza. La taltuza sale a veces. Porque a nosotros los metía en las matas de maíz. ¿Y la taltuza es grande o pequeña? Ya se agarré yo. ¿La taltuza es grande o pequeña? No sé, es chiquitillo. Como rata. ¿Y se come la taltuza? Sí, el cebo es bueno para las orderas. También el kakessope. Yo tengo ahí. ¿Kakessope? Kakessope tengo yo. ¡Qué bendición! Bueno, ahí tengo.